Continuamos viendo un incremento en el reporte de casos por países. Los números que tenemos, aunque estas cifras cambien y se actualicen unas horas más, a las 2 de la tarde, hay reportados 1,490 casos y 30 muertes. De nuevo, las muertes provienen de México. Y la reportada en Estados Unidos, la muerte de un niño. Esto representa un incremento de 405 casos y 4 muertes más desde el último reporte de ayer a las 16 horas.